... recorrido por todos los grupos de la tribuna, pues, callando a cada uno de ustedes, y el pueblo, saludo a los niños y a los chicos, así lo siguen. Esa es Keiko, es una vida del pueblo, una vida trabajadora. También nos ha ayudado a los dirigentes de los diferentes puntos de los caminos recientes de Guaynán, desde la A hasta la Z, de las 23 horas, y está con 15 centímetros. ... y voy a llegar a Keiko, en este séptimo monstruo de Fuerza Popular, la Fuerza de Unión López. ¡Fuerza Popular! 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 ... ... entre nuestros amigos congresistas de la República del Perú y los dirigentes del Cono Oeste. A ver, pedimos a todo el público que te haya dado por favor en la tribuna. Ya en estos momentos Vamos a hacer el play El play y honor De un partido de eximisión Entre los congresistas de la República del Perú Y los dirigentes del Cono Este Habemos al árbitro Al resto de público por favor A la tribuna